tocó un sinfín de puertas por cinco años. Al final, ¿por qué no se hacía? Se perfilaban por otro. Tú los ves como algo que admiras, como un ídolo, y no hay cómo admirar a la pareja, confiar, confiar en la pareja. Y yo lo veía y decía, híjole, pues qué trabajo tan grande tengo aquí, porque sí hay que ir de la mano con ellos en muchos sentidos, anímicamente empujarlos, empujarlos, porque también el hombre a veces se deja ir y no son como nosotros que tenemos una fortaleza como peculiar, que a ellos también hay como que trabajarla un poquito más. Y me ha tocado eso. Y no te tocó a ti la parte de que cuando él de jugador se hace entrenador, ¿verdad? No. Es que ahorita Andrés está en eso de que ya va a dejar el fútbol y digo. No, pero para muchos dicen que es una etapa de soltar, pero él sí trae fijamente qué va a hacer. O sea, Andresito sí. Bueno, todavía Andresito. Andresito también, Andresito. El bebé Andresito. El Andresito ya trae fijamente algo, ¿no? Quizá. Todavía no se decide. O sea, sí dice que sí le gustaría hacer el curso de entrenador, pero lo iba a empezar desde antes. Dicen que llega una etapa de depresión. Sí. Es normal. Sí. Dicen que llega una etapa de depresión. Sí. Imagínate tantos años. Y bueno, Andres, con tantos años ininterrumpidos en una cancha, es difícil, por supuesto. Sí. Y te digo, yo lo viví con Rubén porque no estaba inactivo, no estaba retirado, pero no hubo la oportunidad. Tocó un sinfín de puertas por cinco años, un sinfín. Estuvimos así de Cruz Azul, así de la América, de ir a Honduras, de ir a Argentina, de ir a Arabia Saudita, de ir a China. Y nada, y nada, y nada. O sea, ¿qué es lo que le decían que al final por qué no se hacía? Se perfilaban por otro. Entonces, frustraciones, por supuesto. ¿Y él no preguntaba, por ejemplo, o sea, por qué el otro y no yo? Pues no sé si preguntaba o no, pero Rubén en estos últimos cinco años se manejó solo. Y eso, como que también él traía ese yo puedo y no necesito de nadie porque capaz alguien metía dedo, ¿no? Sí. Como en todo. Pues es que quien tiene más palanca. Sí, es difícil confiar. Los representantes también tienen un tema ahí durísimo. Sí, pobre. Ese tiene a Mario, que tú conoces a Mario también. Sí, a Mario Ordeal, es divino. Y sí, o sea, para Andrés es su otro papá, o sea. Claro. Y no lo suelta. Bueno, pues me dejé de Rubén solo. Estuvo cinco años solo porque dijo, no, no, creo que es mejor. Y no, no era mejor. Sí necesitaba él de tenerse plus en su carrera. Sí, yo creo que de alguna manera, pues, zapatero a su zapato, ¿no? Y el representante sirve, pues, para encontrarles. Y luego ahí agarró ahí a otros que no le hicieron nada, mucho. No trabajaron mucho por él. Y sí lo tuvieron como año y medio ahí, por aquí, por allá, como pobrecito. Es que, ¿sabes qué pasa? Que también en el tema del fútbol yo lo veo con algunos jugadores. A ver, no te los voy a explicar bien, pero sí de que al representante le conviene más que no te vendan, por ejemplo. O que te presten porque si no después a él le dan dinero cuando te compran. Entonces, lejos de hacerlo por el jugador, lo hace por el bien de su bolsa. Claro, por supuesto. ¿Sabes? Entonces, ese tema está súper complicado porque pasa muchísimo, ¿eh? Mucho. Y él, pues, yo no sé si mal manejado o mala decisión de haber estado ahí en esa oficina, pero de la nada Dios tiene sus tiempos perfectos. Entonces, se encuentra con Pavel Pardo y Pavel tiene una agencia muy profesional de promotores de fútbol, del deporte. Sí, todo el mundo habla súper bien. Entonces, la verdad, Pavel, desde que se encuentra a Rubén y le dice, voy con todo contigo, Rubén. Por supuesto que te voy a apoyar y en menos de un mes, un mes, en menos de un mes, imagínate después de cinco años, en menos de un mes, todo se suscitó. Y de pronto, y ven, Paola, nos tenemos que ir a México, pero ahorita está cañón en el aeropuerto y voy a hacer más horas. Vámonos en auto y yo, vámonos, yo te acompaño, vámonos. Nos fuimos a Ciudad de México en carro, tuvo su entrevista con los directivos de TV Azteca, los dueños del equipo. Y cuando regresamos a Guadalajara, en día y medio, los promotores de, Paola, ¿están listos para irse a vivir a Mazatlán? Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, está confirmado. No, pues yo me solté a llorar, había sido una espera larga, no espera, búsqueda. Cinco años de búsqueda muy, muy tediosa, muy triste, muy larga, muy frustrante, que yo a veces decía, llegué a odiar el fútbol. Porque decía, el fútbol no nos está dando de comer, Rubén, ya. Y nunca pensó en decir, ya, fútbol. No, es mi pasión. Y entonces, alguien muy cercano a mí, una de mis mejores amigas que tú conoces, me dijo, la pareja siempre debe de confiar en su pareja. Confía, amiga, confía en él, confía en sus sueños, confía en lo que él está buscando, confía. Y te juro que dije, sí, porque yo me enojaba y veía que todas las aplicaciones del fútbol las tiene él, ve desde el fútbol de Centro, Sudamérica, Europeo, el Asiático, todos, todos se lo sabe de cabo a rabo. Y hoy lo aplaudo, porque por ahí me entero en una entrevista que hizo Fox Sports, que dicen, lo que cautivó a la directiva de Mazatlán, de Rubén Omar Romano, fue que se plantó y les contó de principio a fin la negativa que estaba teniendo este equipo en la cancha. Y lo que estaba pasando, y se sabía de principio a fin los jugadores, quién estaba en la delantera, quién en la meta, ta, 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 ta. Sí, de que inactivo cero. Hoy digo, exacto, y yo hoy digo, fíjate, todas estas etapas que uno como pareja llegas a tener. Dices, qué impotencia, qué coraje me da a veces haber estado enojada y decir, odio al fútbol, es más, no quería ni ver partidos ya, porque decía, ¿por qué no se le da? O sea, ¿por qué si hemos estado a centímetros de llegar a León, a Querétaro? Pero así de que te frustras también. Y lloraba yo y decía, no puedo más verlo que no regrese a dirigir. Nunca estuvo retirado, buscó como loco. Y después de cinco años llegó la oportunidad en Mazatlán. Está en último lugar, pero son de esos retos que a Rubén le gustan. Cuando se arrancó su carrera como director técnico en Celaya, Celaya estaba, que se caía al descenso y se iba, en esa época hacía ya segunda división literal, no había primera y primera, segunda y se iba. Y lo salvo. Entonces me dice, son los retos que me gustan y sé que me va a ir bien. Y hoy, Sandrita, es su primer partido. Hoy regresa a la cancha a las siete de la noche. Imagínate la emoción que me desperté y yo, Diosito, virgencita, por favor, dime que... Y a él cuando le dicen que sí quedó en Mazatlán, no bueno. No, bueno, es que su cara, es que todo cambió desde la actitud cuando íbamos a México. En la carretera él iba alegre, él confiado, porque yo le decía, a ver, también tú partes de psicóloga, ¿no? Y yo, guapo, tú confía. Otra cosa más. Tenemos también esa fase, no somos psicólogas. Confía, positivo, no te enojes, es tuyo el equipo, decrétalo, es tuyo. ¿Y sabes a qué vamos a México? A que firmes, a eso vamos, a firmar tu contrato, Rubén. Iba tan entusiasmado, regresó tan entusiasmado, nos citan a comer aquí los promotores. Y yo estoy de chismosa porque yo venía en carretera, o sea, literal, yo no tenía por qué estar en esa comida, no me meto. Pero pues tuve que estar porque no había más. Música Música Gracias.